Introducción al análisis de la información. Cuando nosotros nos encontramos en terreno, ya sea para alguna emergencia o alguna actividad, el levantamiento de información es muy importante porque nos permite tomar decisiones sobre las acciones que se van a realizar. Hay distintas formas de recolectar información, ya sea encuestas, observaciones directas, entrevistas, diagnósticos comunitarios. Y una gran ventaja que se tiene actualmente es justamente las herramientas tecnológicas con las que contamos, ya sean Cobotolbox, Google Forms, ODK, TeamsCop, entre otros. O también se le puede hacer el levantamiento de forma física. La Cruz Roja Ecuatoriana utiliza principalmente Cobotolbox. Como ustedes pueden ver, este es del ambiente de Cobotolbox, donde tenemos varias encuestas ya desarrolladas. Y a continuación vamos a ver un ejemplo de una encuesta y también vamos a hacer un ejercicio pequeño del análisis, validación y también de limpieza de una base de datos. Tenemos el siguiente ejemplo. Aquí vemos una encuesta que permitió levantar la información de personas migrantes. Como ustedes pueden ver, importante que tengan el título. También tenemos el logotipo de la Cruz Roja. Una pequeña nota conceptual de lo que significa la encuesta. Y vienen nuestras preguntas. En este caso tenemos unas preguntas que son abiertas. Que significa que ustedes pueden escribir lo que se solicite. Es abierto, podemos irlo escribiendo. Como ustedes pueden ver, es libre. Pero también tenemos preguntas que son de selección única. Tenemos de esta, como ustedes pueden verla, son preguntas que simplemente ustedes deben ir seleccionando. También hay las preguntas que pueden ser múltiples. Que de todas nuestras opciones, nosotros podemos ir escogiendo una o varias. Es muy importante que se designe la cantidad de preguntas de acuerdo a la necesidad de que ustedes tengan de información. Para eso es muy importante trabajar con los responsables técnicos. Ya sean, por ejemplo, si necesitamos conocer sobre WASH. Obviamente debemos estar con la persona encargada de WASH para hacer el levantamiento de información. Si tenemos preguntas de APS, pues se debemos tener con nuestro técnico APS. Una vez que nosotros hayamos recolectado toda la información, se guarda y esta información inmediatamente viene a nuestra base de CoboTallbox y se guarda y se almacena aquí. Esa es una de las ventajas que nosotros tenemos cuando trabajamos con herramientas tecnológicas. Se guardan en una base y simplemente se proceden con la descarga y está listo. Pero cuando tenemos información tomada de forma física, pues esa información de forma física debe ser trasladada a una base. En este caso puede ser un archivo de Excel. Tienen que volver a digitar todas las preguntas con el posible riesgo de tener o sufrir algún error. Es por eso que se recomiendan preferiblemente que se lo haga de esta forma. A continuación vamos a hacer un pequeño ejercicio de limpieza de base de datos. En esta base de datos vamos a trabajar buscando algunos errores y corrigiendo algunos campos vacíos. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta aquí, tenemos un error que puede ser recurrente, como por ejemplo encarnación se entendería que es la letra O. Acá también tenemos Gómez. Entonces, como ya nos damos cuenta que este error es recurrente, una recomendación para corregir esto es dar clic, control B, buscar el error que está aquí y reemplazarlo con la letra que en este caso sería la O. Reemplazamos, miren, y se ha corregido automáticamente 45 errores. De esta forma podemos ir buscando más errores que son repetitivos y simplemente utilizamos de esta forma. Hay otras formas, aunque son un poco más lentas, que puede ser F7 y ahí me empiezan a buscar todo, pero esta es más lenta porque tiene que ir buscando error por error. Recomendación, utilicen control B. Ahora, miren, en este espacio, nuestras autoridades nos han dicho que necesitan que se incluya este código que está aquí en este espacio. Tenemos justamente dos columnas que son los identificadores, que en este caso es este identificador y este es el identificador. Ahora, esto está en desorden. ¿Qué es lo que debemos hacer? Justamente utilizar una función que se llama buscar B, que me va a permitir que estos codi... estos identificadores... estos identificadores me coloquen directamente los códigos deseados. En este caso vamos a hacerle un ejemplo que dice así. Vamos igual, buscar B, abrimos paréntesis y nos aparecen las opciones de la fórmula. Mírenle bien. Dice buscar valor buscado, matriz tabla, indicador columnas y rango. Vamos paso a paso. En este caso es valor buscado. ¿Qué valor es el que estamos buscando? Pues nuestro identificador, que es en este caso el primero. Punto y coma o coma de acuerdo a su... a su... a su computadora y me dice matriz. ¿Dónde voy a buscar? Pues es la información que nos dieron al inicio, que es esta matriz. Ya, la matriz es todas las dos columnas. Recomendación. Cópienle desde la primera celda. ¿Sí? Copiamos todo. Aquí viene un truco. Muy importante. No se olviden de hacer esto. Una vez que le tengan esto seleccionado, por favor aplasten F4. Esto significa valor absoluto. que si usted arrastra los valores para abajo, mi tabla no se va a mover. Se va a mantener estática y no vamos a perder valores. ¿Sí? Importante. No se olviden de utilizar eso. El F4, que me da el valor absoluto. Nuevamente te damos punto y coma o coma y me pide un indicador de columnas. Mi primera columna justamente es mi identificativo. ¿Ya? ¿Qué es lo que me han pedido? Pues justamente que se coloque los códigos. En este caso es mi columna 2. Miren, columna 1 y columna 2. ¿Qué es lo que yo debo ir poniendo aquí? Columna 2. Igual. Vuelvo. Punto y coma. Y aquí ya me pide el rango. Aquí tenemos dos rangos. Verdadero o falso. Verdadero cuando simplemente quiero que me aproxime, tenga una coincidencia aproximada. Si digamos, yo estoy buscando el código, el primer código, el primer, el código de la celda 4, utilizando el verdadero, me puede dar una coincidencia aproximada que puede ser de la celda número 3 o de la celda número 5. ¿Ya? En este caso yo lo que necesito es que me dé la coincidencia exacta. Entonces nosotros utilizamos falso. Cierro y miren. Y automáticamente ya me busca. De aquí simplemente arrastro. Y ya tengo, y he encontrado los códigos de todas mis personas. Una recomendación muy importante es que ustedes empiecen a manejar más fórmulas de Excel. Estas son, ahorita le hemos hecho solamente una fórmula básica. Es muy importante porque ustedes de esa forma van a poder ir arreglando sus tablas, ir aumentando más columnas que les va a servir para mejorar la información. Tenemos varias funciones como función sí, las sumatorias, las medias, medias ponderadas. Vamos, necesitamos que ustedes empiecen a manejar más fórmulas para que ustedes puedan manejar y mejorar la información de las tablas. Y una vez hecho eso, pues simplemente procedemos a hacer, insertar una tabla dinámica. Como les digo, marcan todo. Vamos a la tabla dinámica, me aparece una nueva hoja de cálculo y miren, y aquí nosotros ya podemos ir haciendo nuestras tablas. Nuestras tablas, miren, sí, tenemos las tablas, podemos ir haciendo también, miren, ya podemos ir insertando los gráficos, los gráficos que necesitamos, ir arreglándole nuestro gráfico y esta información es la que nos va a servir justamente para presentarles a nuestras autoridades y que las autoridades te tomen decisiones de acuerdo a la información que ya está validada, que ya está corregida y ya se ha trabajado para presentarla de una forma gráfica. Muchas gracias. Gracias.